Nueva York, Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer, el Dow Jones cayó en 0.56%, el Nasdaq en 1.43% y el Standard & Poor's en 1.13 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 90 dólares con 81 centavos el barril y el WTI lo hizo en 85 dólares con 11 centavos. Berna, el tenista suizo Roger Federer, ganador de 20 títulos individuales de Grand Slam, considerado como uno de los tenistas más exitosos de la historia, dominando el deporte blanco durante dos décadas, anunció su próximo retiro del tenis mundial a los 41 años de edad debido a una serie de lesiones y cirugías a los que ha debido someterse en los últimos tres años. Washington, la tasa de las hipotecas de vivienda en los Estados Unidos superó la marca del 6% por primera vez desde otoño del 2008, registrando un aumento significativo del 2.86% que tenía en este mismo periodo del año pasado. Washington, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, rechazó una oferta de acuerdo en relación con la investigación que adelanta por las prácticas empresariales del expresidente estadounidense Donald Trump y de su compañía, con lo que se dejaría el campo aún abierto para una demanda en contra del exmandatario, que podría incluir también por lo menos a uno de sus hijos mayores de edad. Tashkent, el día de ayer se sostuvo una reunión cara a cara durante una cumbre que se lleva a cabo en Uzbekistán entre el mandatario ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping en medio de la crisis que atraviesan sus gobiernos respectivos por la invasión a Ucrania de Rusia y las tensiones con Taiwán y política COVID-0 de China, que ha afectado fuertemente su economía. Tras el encuentro, Putin reconoció que Pekín tiene preguntas y preocupaciones sobre la guerra en Ucrania, lo cual expertos interpretan como cuestionamientos por parte de Xi Jinping sobre la misión. Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que los pueblos y ciudades que han sido recapturados de manos rusas, tales como Isium, en la región de Kharkov, han sido devastados por sus ocupantes. Esto colmó el líder del partido moderado sueco Ulf Kristersson, anunció que dará inicio a las labores para conformar un nuevo gobierno tras la aceptación de la derrota del Partido Socialdemócrata y renuncia a la actual primera ministra Magdalena Anderson. Washington, un grupo de 50 migrantes fueron dejados en la afluente isla de Massachusetts de Martha Zavanger, mientras que otro fue dejado por un bus frente a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington, como parte de la campaña de los gobernadores republicanos de Florida y de Texas de llevar los indocumentados que llegan a sus territorios provenientes en su mayoría de países desde el sur y centroamericanos, muchos de ellos venezolanos a Estados demócratas del norte. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden anunció haber alcanzado un acuerdo tentativo de mejoras laborales con los trabajadores del sector de carga ferroviario que habían amenazado con dar inicio a un paro laboral a partir del día de hoy, posiblemente evitando así la huelga que hubiese generado fuertes afectaciones en el transporte de carga, pasajeros y logística en todo el país. Ciudad de México, las autoridades mexicanas dieron arresto al general José Rodríguez Pérez, quien en el año 2014 fugía como coronel y comandante militar en Ayotzinapa, cuando se llevó a cabo la desaparición de 43 liceístas, hallándose posteriormente algunos de sus restos mortales. Otros dos miembros del ejército fueron igualmente arrestados en relación con estos hechos.